se va a matar en esta fiesta, pa' que entienda la berreza, y dejen los vinos, siempre están abiertos, se me quita el cerecillo, cuando tiro por las penas, y se escuchan, cuando en verdad, ando por las luces, que los escucha, y cuando respira, cuando escucha mi fina, y con mi finito y que no lastima, los vencimos, y yo haciendo que vivieron en la cima, guina. Yo vi allí, papi, la casa es embrujada, papi, por la mate, marihuana, me llamo, te chingamos a tu hermana, aquí nos vamos, papi, por tanto, mucha lana, me llamo, te chingamos, cabrones, andamos contigo, parece dolor, y yo, con el flaco, el codillo, aquí la casa es embrujada, pusimos dos esta marihuana, tenemos la mata embrujada, enseña la barilada de marihuana, papi, porque estamos dos, también amo, loco, de la casa embrujada, con el flaco, loco, no, 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 esclamar, finalmente la, 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 la igaú, o. Ahora que voy motivándose y chicas siempre que se la pase con un salto Y le eché, es que la quizá tenga la ley cuando se lucera Y este cuando le dan No acabo en la escalera La socio es un maletín pa' que sienta No hay tu family La casa enrujada en la cuesta En la cuesta En la casa enrujada y pa' pagar por las escaleras pa' abajo Donde que tenés inquietos escarabajo Mira, ya si, 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 ya si mueren Si mueren, si mueren, si mueren Ya me mueren, ya si la que sur, ya si mueren Porque, esto fue también cuando te piste Porque yo yo aquí, yo cabrón en los pies Oye, yo aquí en los pies Cuando yo te quedaba mi peito, bien, fui En mis penes Pero en verdad, estos todos nos quedan con el penes En mis penes, cualquier cual sí Y me dicen que no es heavy No, 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 no No, 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 no